Tú y yo Tú y yo unido de pájaros Tú y yo llegando en silencio Tú y yo se forma una página Tú y yo haciendo una fábula Tú y yo jugamos a un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a ser un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Tú y yo, la luz ha nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú solamente el amor Solo tú Tú solamente el amor Solo tú Tú y yo, el nido de un águila Tú solamente el amor Solo tú Solo tú 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 y yo, el nido de un águila 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 Gracias por ver el video.